Uy, 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 uy. Llegó la hora de los clips. Morrillo Kaengue. FM on the Dragon. Sacan click, sacan click. A ese cabecero que ese mango le metía. Sacan click, sacan click. A ese cabecero que ese mango le metía. Mila de cabecero, pelando cacuinos y peluqueros. En los torneos yo estoy de primero. Yo te doy tu sacha, yo no soy maquero. Sacan click, cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico. Yo no soy novato. Sacan click, cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico. Yo no soy novato. Sacan click, sacan click. A ese cabecero que ese mango le metía. Sacan click, sacan click. A ese cabecero que ese mango le metía. El diablo que maldito tío. Sacan click, sacan click. A ese cabecero que ese mango le metía. Traicionate a tu escuadra. Y te demostramos que sin nosotros no vale nada. Te mandamos pa la chingada. Esto es una guerra de tiro. Esto no es guerra de granada. Sacando los clics, sacando los clics. To mi espectador es metido. Mi VIP. Sacando los clics, sacando los clics. To mi espectador es metido. Mi VIP. Te mando a la chingada. Ya no sé, pero no miremos 7-0. Ahora nosotros lo dejamos de ganar el dojo. Eso es pa que no digan. Eso es pa que ustedes vean que la humildad está aquí. Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear, jay, loca, cabrón, corta esa vaina ya. Sí, no va a frontear. No, 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 no.